¿Qué es la regidora MX? Regidor MX es una alianza que estamos conformando varias organizaciones de la sociedad civil en la que queremos enfocar todo nuestro trabajo al monitoreo, la evaluación y la incidencia en los ayuntamientos específicamente en las dimensiones de la planeación, de la toma de decisiones y de la presupuestación conscientes de que solamente desde una participación ciudadana exigente vamos a poder ir fortaleciendo nuestras instancias municipales de gobierno entendiendo que tenemos que trabajar fuertemente para que los gobiernos locales sean transparentes y vayan poco a poco más avanzando en una lógica de rendición de cuentas. En la regidora MX ahorita estamos participando tres organizaciones de la sociedad civil es Por lo Derecho que está trabajando en el Estado de México la Universidad Campesina del Sur que está trabajando en el Estado de Guerrero y Plan Estratégico de Juárez en Ciudad Juárez. Los municipios que estamos monitoreando son en el Estado de México es Nesa, Naucalpan y Yacatepec en el Estado de Guerrero son Atoyac, Tecpan y Coyuca. Entonces lo que hemos encontrado en este primer corte de los primeros cuatro meses que venimos trabajando como alianza es que hay una gran resistencia de los gobiernos locales a poder entregar información. Los presidentes municipales se manejan con mucha discrecionalidad. La idea común es que la máxima autoridad en los municipios es el presidente municipal y no es así. La máxima autoridad es el ayuntamiento reunido en Cabildo y entonces esa máxima autoridad tiene el deber y la ciudadanía tiene el derecho a que todo el proceso de toma de decisiones sea transparente. No están acostumbrados a eso. Y entonces vemos que por ejemplo los Cabildos generalmente son cerrados aunque por ley debieran ser abiertos, debieran ser públicos la práctica común es que son instancias cerradas en la sociedad. Las comisiones de regidores muchísimo más cerradas. Vemos regidores que no los conoce la población. Por ejemplo en el Estado de Guerrero vemos que hay una gran resistencia a publicar información como el presupuesto, los sueldos, el plan municipal de desarrollo. Incluso hemos batallado para conseguir siquiera fotografías de los regidores. Por ejemplo en el Estado de México existe en cada municipio tres síndicos. El municipio de Naucalpan es un dato que llama mucho la atención. Cada síndico gana 137 mil pesos. Entonces todo esto nosotros queremos darle luz, queremos visibilizarlo. Porque todas las políticas globales, todas las políticas nacionales toman carne en los municipios. No vamos a poder avanzar como país si no fortalecemos la participación ciudadana en el ámbito más cercano que tenemos los mexicanos y las mexicanas que son los municipios, los ayuntamientos. Tenemos que empujar para que haya cada vez más apertura de las autoridades locales a la participación y que cada vez haya más ciudadanos y ciudadanas participando en los asuntos públicos.